Con ustedes, Tomás Rivera Chatz. Hermano y hermana puertorriqueña, en noviembre del 2008 nos honraste con tu voto y tu confianza. Hemos trabajado fuerte, con mucho esmero. Ahora podemos rendirte cuentas y hablarte de obra y resultados. En enero del 2009, la Administración Fortunio recibió del Partido Popular un gobierno en quiebra, con el déficit más grande de la historia, por casi 3.300 millones. Ellos gastaron esos 3.300 millones por encima de los ingresos públicos y del presupuesto aprobado. Violaron la ley, traicionaron tu confianza. No dejaron dinero en caja ni para pagar la primera nómina del gobierno en enero de ese año. Además, dejaron en Hacienda gavetas llenas de cheques por más de 1.400 millones que le debían desde hacía años a los suplidores del gobierno, incluyendo a los transportistas que llevan a tus hijos a la escuela. Ni eso pagaban. Quebraron inclusive la Universidad de Puerto Rico, incurriendo en gastos extravagantes a expensas de tu dinero. No mostraron ningún interés por la educación de nuestros niños y jóvenes. También especularon y derrocharon irresponsablemente más de 3.000 millones de los ahorros de retiro de nuestros empleados públicos y pensionados. Quebraron también al sistema de retiro. Lo que esta semana produjo es una pequeña reducción en la clasificación de los bonos de Puerto Rico, a pesar que las casas evaluadoras en Wall Street continúan clasificando el crédito de Puerto Rico favorablemente. Los expertos financieros de esas casas evaluadoras también destacan en sus informes que la administración del PNP está haciendo lo correcto con las finanzas de todo el gobierno y para también rescatar al sistema de retiro que quebraron los líderes del Partido Popular. Dejaron el crédito del pueblo de Puerto Rico a nivel de chatarra en los mercados financieros. Lo primero que recibimos al llegar al gobierno en enero del año 2009 fue la amenaza de que el crédito de este pueblo podría ser cancelado. Si esta administración del PNP no hubiese actuado con valentía, sinceridad y rapidez para evitar esa cancelación, tú habrías sentido las consecuencias más desastrosas de la historia de la economía de Puerto Rico. Habría bajado más aún el valor de tu propiedad, el valor de tus ahorros personales y hasta tus oportunidades de empleo en el sector privado. La eliminación del crédito del gobierno también habría provocado que ningún banco pudiera prestarte dinero para tu casa, tu automóvil, tus gastos ni la educación de tus hijos. Un caos total producido por el gobierno popular. No conformes con todo ese desastre. Te habían aumentado en muchas ocasiones la luz, el agua, los peajes, las contribuciones y todo lo que se les ocurrió. Te impusieron el IVU más alto del 7% y lo comprometieron como garantía en préstamos por 30 años para que nadie pudiera bajarlo. Hasta eso le empeñaron al pueblo. Hipotecaron el futuro de Puerto Rico, tu futuro. Tú sabes que ellos nunca hicieron obras ni ampliaron servicios porque el liderato de ese Partido Popular es un desastre y así dejaron a Puerto Rico. No saben gobernar, no importa a quién propongan, son los mismos de siempre. Son los mismos. Alejandro García Padilla, a quien recordarás defendiendo todos los desastres de los gobiernos populares. El mismo que aparecía diciéndote que el IVU más alto del 7% te iba a bajar los precios de los productos. Héctor Ferrer, quien se reía escondidas porque te impusieron el IVU más alto. Todos sus legisladores, todos sus jefes de agencias, quienes ahora aparecen en las entrevistas de radio y televisión criticando todo lo que hace nuestro gobierno. Pero cuando dirigían las agencias públicas, fueron unos incompetentes. Muchas de las medidas que la Administración Fortunio y el PNP aprobaron para estabilizar nuestra economía están siendo adoptadas ahora por los gobiernos estatales y el gobierno federal y otros países como la opción correcta para enfrentar las situaciones de crisis financiera. El tiempo nos dio la razón. Analicemos brevemente la situación mundial y pongamos en perspectiva lo que hemos hecho en Puerto Rico. Por ejemplo, una potencia industrial y comercial como España está a punto de la quiebra, agobiada con más de un 20% de desempleo. Otros países como Irlanda, Grecia y Portugal o se han ido a la quiebra o están al borde de la misma. Son muchos los países que están dando síntomas de gravedad económica. Tan reciente como la pasada semana, el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca concluyeron una crítica negociación para aumentar la deuda pública, pero condicionado a controlar el gasto del gobierno durante los próximos 10 años. Ese acuerdo evitó que colapsara la economía más importante del mundo. Sin embargo, no pudo evitar que las agencias acreditadoras de los bonos degradaran el crédito de los Estados Unidos de América. Te pregunto, ¿te has detenido a pensar lo que habría ocurrido en Puerto Rico si ese liderato nefasto del Partido Popular hubiera seguido gobernando a Puerto Rico como lo hicieron durante esos 8 años los Acevedo Vilá, Héctor Ferrer y García Padilla? ¿Cuántos empleados públicos habían despedido? ¿Cómo estaría nuestra economía? ¿Cómo estaría tu situación personal? Te aseguro que con ellos no habría quedado nada en pie en Puerto Rico. En menos de dos años logramos frenar el desastre de 8 años que dejó el liderato del Partido Popular. Y hemos comenzado a echar nuestra economía hacia adelante. Por ejemplo, la tasa del desempleo ha comenzado a reducirse. El déficit de casi 3.300 millones está a punto de saldarse. El crédito del pueblo de Puerto Rico ya es estable en los mercados financieros. El sistema de retiro ya cuenta con un plan de recapitalización. Critican a mi salud, pero hoy esa tarjeta la tienen más puertorriqueños en sus manos y con más servicios que nunca antes. Protegimos el hospital oncológico y el centro médico. Asignamos fondos recurrentes para las enfermedades catastróficas. Las alianzas público-privadas comienzan a inyectar más de 2.000 millones en nuestra economía. Aprobamos legislación que incentiva a la industria del cine, atrayendo más inversionistas a Puerto Rico. Hemos evitado nuevos aumentos tarifarios de agua, luz y peajes. Ya comenzamos a inaugurar las nuevas y modernas escuelas a un costo de más de 700 millones. Después de casi 10 años, logramos sacar al Departamento de Educación de la clasificación más baja del gobierno federal. Aprobamos una beca estatal para los estudiantes y así comenzamos a reconstruir las finanzas de la Universidad de Puerto Rico. Se han reiniciado proyectos de carreteras y autopistas que se paralizaron durante los dos gobiernos del Partido Popular. Las ventas de viviendas han aumentado un 75%. Ya las quiebras comerciales y personales han registrado reducciones. También se ha comenzado a reducir el embargo de hipotecas. Y en el campo laboral, retomamos el diálogo con los sindicatos para salvar los empleos y asegurar los servicios al pueblo. Constantemente están abriendo y expandiendo manufactureras, hoteles, negocios turísticos y cadenas de restaurantes, entre muchos otros aquí en Puerto Rico. Aumentamos 8 puestos en nuestra clasificación mundial de turismo. Aumentamos los pasajeros de cruceros en 34% y atrajimos nuevas líneas de cruceros a Puerto Rico. Añadimos 250 nuevos vuelos semanales y por primera vez en una década, nuevas aerolíneas entran en nuestro mercado. Pero no nos hemos detenido en eso y otros logros de reconstruir a Puerto Rico. Aprobamos la reforma contributiva más grande y beneficiosa de la historia de Puerto Rico. Para beneficiar a los trabajadores, la clase media, a los pequeños y medianos empresarios puertorriqueños. Los próximos años serán cruciales para consolidar la estabilidad de nuestra economía y el progreso que estamos retomando. Pregúntate, ¿pondrías el futuro de tu familia en las manos de los mismos que llevaron a la quiebra al gobierno durante los pasados 8 años? El riesgo es demasiado alto y la oferta propagandística de los líderes populares es demasiada habladuría, sin sustancia ni capacidad. En ese camino, nuestro pueblo tendrá que tomar una decisión que está íntimamente relacionada con nuestro futuro económico. La reciente negociación entre el Congreso y la Casa Blanca para evitar el colapso financiero evidenció la indigna condición colonial en que nos encontramos, contrario a los 50 estados de la Unión. Puerto Rico no tuvo participación alguna en ese proceso legislativo, que tuvo como resultado recortes a programas sociales que nos afectan directamente. El candidato popular se pavoneó porque merendó con el presidente Obama durante su visita a Puerto Rico. Pero, ¿qué reclamo ha hecho por Puerto Rico? Ninguno. Quiere recaudarle dinero, pero no quiere tener el voto presidencial. Peor aún, defiende un ELA que te priva de las herramientas para construir un mejor futuro social y económico aquí en Puerto Rico. Él ha dicho que quiere para Puerto Rico la situación territorial que en la crisis financiera de los Estados Unidos no nos permitió negociar nada, ni siquiera defendernos como lo hicieron los 50 estados a través de sus senadores y congresistas. ¿Confiarías tu futuro al candidato popular que no ha demostrado capacidad alguna como jefe de agencia y legislador? ¿Merece tu voto alguien que posee un récord legislativo tan deficiente y vacío? ¿Crees que debamos arriesgarnos con un candidato popular que no cree en la Unión Permanente? ¿Una persona sin ninguna experiencia como García Padilla podría manejar una crisis financiera en Puerto Rico? Tú y yo sabemos que no. Durante los próximos 10 años el gobierno federal deberá recortar más de 100 mil millones de dólares en su presupuesto. Si permanecemos como colonia, sin poderes, sin voto presidencial, al final de la fila donde se reparte la riqueza de nuestra nación y sin una delegación de congresistas puertorriqueños que defiendan a Puerto Rico, todo podría venirse abajo. Tenemos que actuar y resolver nuestra condición colonial a la brevedad posible. Para poner a Puerto Rico en una posición de verdadero poder en la negociación de esos nuevos recortes federales. Deseo comunicarte que pronto el Senado de Puerto Rico estará considerando legislación que autorice la celebración de un plebiscito para nuestro pueblo, en un ejercicio plenamente democrático, para que el pueblo decida su futuro político entre opciones no coloniales, reconocidas por el derecho internacional y que no estén sujetas a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Romperemos las centenarias cadenas del coloniaje. Nuestro pueblo se encaminará hacia un futuro digno y progresista, donde cada hijo de esta tierra pueda aspirar al máximo de su capacidad, sin ninguna limitación política, social o económica, dentro de la nación de la que somos ciudadanos, sintiéndonos profundamente orgullosos de ser puertorriqueños. Tú y yo sabemos que se puede. Vamos juntos hacia adelante, porque el futuro es nuestro. Muchas gracias.